Hola, mi nombre es Sebastián Vázquez y aquí estamos en el taller de periodismo y vamos a hablar sobre dos cortepetrajes, uno, Las Aves, y segundo, El Doctor y la Muerte. Vamos a hablar más, el pájaro grande o el pájaro pequeño. Esta pregunta es súper fácil, ¿qué es el señor? ¿Quién tuvo la responsabilidad de que las aves pequeñas se quedaran sin plumas? Es el aves grande, es el aves grande o las pequeñas piezas y comienzas comidas. Y luego, ¿ayudarían a las aves pequeñas a ir abajo a la aves grande o ayudarían a la aves grande? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos después del cortometraje El Doctor y la Muerte para ver las opiniones de los visitantes. Yo creo que la muerte está bien porque tenía que llevársela porque la viejita quería estar con su marido. ¿Y usted a quién apoya? A la muerte. ¿Y por qué quiere apoyar a la muerte? Porque si no existiera la muerte, entonces nunca podrían morir y siempre estarían vivos. Entonces no existirían. Hola, soy Catarina Mendoza y estamos aquí para ver si gana la muerte o el Doctor. ¿Tú a quién apoyas? ¿A la muerte o al Doctor? Al Doctor porque solo quería sanar a la abuelita. ¿Y tú? A la muerte porque la abuelita quería estar con su esposa. A la muerte porque la abuela se quería ir al cielo. Hola, soy la periodista Agustina Arellano y hoy vamos a opinar sobre el cortometraje La Dama y la Muerte. Ahora estamos con Daniela que está con la muerte. Yo apoyo a la muerte porque en cada momento de la vida uno se tiene que morir y además que la abuelita quería estar con su esposo que había muerto. Ahora estamos con Alonso que apoya al Doctor. Yo apoyo al Doctor porque él salva vidas y él quiere salvar la vida de la abuelita, pero la muerte no lo permite. Y esas fueron las entrevistas de hoy. Esta fue la nota del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.